Del barrio La Mondiola, sos el más rara y te llamo Caruja, por lo bajar, tenés más pretensiones que Banaclana, que hubiera hecho suceso con un botar. Durante la semana me calaburo y el sábado a la noche sos un doctor de encargar las bolanas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Caruja, escucha que sos divertido. Caruja, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque cuentan que te vieron por otra noche. En el par de japonés, a esa la milón en cuanto empiezas y sos para las minas el barriador. Son capaz de bailar de la marselleza, con un secaribaldi y el trovador. Con un café con leche y una ensaimada, remataste esa noche de bandanar. Y al volver a tu casa de madrugada, decir yo soy un rena viejo fenomenal. Caruja, escucha que sos divertido. Caruja, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido. Caruja, escucha que sos un bandido. Take ti, pues tú que es el orden delitos de Christina, CARES, ya sos un candido porque tú que te vieron otra noche. Caruja, esa oliva va a tu casa y medio. Caruja, ya sos un ragión central del блок de incargar las momores. Caruja, gracias.